Va a ser un partido diferente, que vamos a tener que trabajar y dar nuestro 100%, a intentar aprovechar nuestras virtudes y nosotros venimos con la misma mentalidad que siempre, que es jugar a nuestro estilo y venir a ganar. Somos competitivos y somos ambiciosos. Yo estoy preparado siempre, lo que decida el míster, mañana se verá la alineación y si me toca desde el inicio yo estaré preparado, si no pues también. Y bueno, intentar aprovechar las oportunidades e intentar junto al equipo hacerlo lo mejor posible para poder ganar aquí.